Bueno, yo soy Isabel Delgado de la Municipalidad de Lima, del Perú, y aunque nunca pensé trabajar en el sector público, hace tres años que pertenezco a la municipalidad y desarrollamos programas sociales que vemos que si trabajamos todos en conjunto, podríamos llegar a alcanzar todos nuestros sueños. He conocido en Latinoamérica Verde a otros locos como yo y eso en realidad me ha motivado y creo que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo lo mejor posible. Les voy a mostrar rápidamente un video para que vean por qué estoy orgullosa de trabajar en la Municipalidad de Lima y por qué con el sector público y el privado podemos alcanzar los sueños que todos queremos. Gracias por ver el video. Bueno, algo pasó con el video, pero no salen las imágenes. Lima es una ciudad que tiene nueve millones de habitantes y está conformada a la ciudad. y está conformada por 43 distritos, es decir, hay 43 alcaldes que dependen de nuestro alcalde de Lima Metropolitana. Es una ciudad que tiene pobreza y también tiene mucha riqueza, es una ciudad que obviamente tiene grandes brechas en lo que es el analfabetismo digital y por eso Murinet brinda capacitaciones en escuelas móviles que se desarrollan en contenedores en desuso, que los habilitamos como aulas de computación. Tenemos el Murinet Lab, que es por el que hemos ganado, que es un espacio de co-working en un parque que está todo ecoamigable, con todo lo que es jardines verticales y en verdad este espacio ha sido habilitado dentro del parque, que comunica tanto la cultura como la muralla, como lo que es la tecnología. Y ese es el contenedor, donde esas son las aulas con las computadoras y donde hemos capacitado a más de 160 mil personas desde el 2005. Es un programa municipal que ya lleva tres gestiones, pero por lo que me siento orgullosa es por clases de robótica para niños con discapacidad cognitiva. Estamos atendiendo a niños con síndrome de Down, Asperger, autismo y contra todo pronóstico los psicólogos nos decían que no era conveniente y sin embargo es el grupo que tiene mayor fuerza, que tiene mayor empeño y que en verdad da satisfacción ver cómo estos chicos han podido seguir adelante, ahora han mejorado su psicomotricidad, han mejorado su tolerancia y sus relaciones interpersonales. También acercamos a la ciudadanía de sector pobreza y extrema pobreza a cosas como realidad virtual, como tecnología 3D, impresiones en 3D y cosas que la verdad los chicos de sectores de pobreza no pueden alcanzar. También tenemos capacitaciones, eventos tecnológicos como este desfile de moda que ustedes ven, que fue el 3D Fashion Week, que lo que se hizo es utilizar todo lo que era moda en corte digital y todo era ecoamigable. Entonces ayudamos también a diseñadoras que trabajan con productos que son sostenibles, ¿no? Y los encuentros en los que también formamos, capacitamos y damos la oportunidad a espacio para que también hagan su propia rueda de negocio y nosotros les brindamos a todos los emprendedores sociales un espacio donde puedan saber dónde pueden incubar sus ideas, dónde pueden acelerar sus ideas y dónde pueden internacionalizar. Y para terminar, bueno, como todo programa público necesita de los aliados, tanto del apoyo empresarial como de otras instituciones, tanto públicas y privadas para poder seguir adelante. Es un programa que, como les digo, en verdad a mí me llena de satisfacción y después de conocerlos a ustedes estos dos días y escuchar al amigo de la Patagonia, de un latido verde, me quedó como el mensaje final de lo que es Premios Latinoamérica Verde. Creo que todos los que estamos acá tenemos ese mismo latido por el medio ambiente y eso es lo que hay que tratar de difundirlo y de mantenerlo hacia adelante. Así que, bueno, muchas gracias y no sé si tienen alguna pregunta.